La Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano confirmó que no realizará alianzas con ningún partido político rumbo a las elecciones de 2021, donde se renueve la Cámara de Diputados y Municipios en varios estados del país. Clemente Castañeda, dirigente nacional del partido, señaló que buscan construir una alianza con la sociedad civil a fin de que ocupe candidaturas y que esa suma se denominará Evolución Mexicana. Con esta propuesta, Movimiento Ciudadano señala que hoy en el país el único adversario es la vuelta al pasado que representan quienes hoy gobiernan y quienes ya gobernaron. Por ello, señala que el partido político que convocará a las y los mexicanos a construir un nuevo trato, se destierre la corrupción que sea sustentable y ambientalista, incluyente y feminista.